Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo encuentro del pecado de leer. Un ciclo formado por seis sesiones. La primera tuvo lugar el pasado mes de febrero y giró en torno a la palabra perplejidad. Y hoy vamos a conversar sobre una palabra para mí controvertida, pero a la par muy, muy seductora, que es la soledad. Bueno, todos nos hemos topado alguna vez con esta palabra, ¿no? La conocemos, aunque sea de cerca, de lejos, pero bueno, sabemos muy bien de qué estábamos hablando. La soledad es esa compañera que nos acompaña a lo largo de la vida, a todos, no nos libramos de ella, ¿no? Y con la que decidimos llevarnos bien o mal. Uno decide cómo gestionarla, cómo interiorizarla, cómo cargar con ella. Decides cómo quieres que te acompañe a lo largo de la vida. En fin, un concepto atractivo, desafiante y también muy ahora en boca de todos, porque a raíz de la pandemia, ¿quién no habla de la soledad, no? Esta pandemia nos ha puesto a prueba a todos y nos ha obligado a mirarla de cerca, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar de soledad a través de la literatura, de libros. Vamos a pasar un buen rato, vamos a intentarlo, en compañía de estos dos amigos que tengo aquí a mi lado. Me hace mucha ilusión compartir este ratito con ellos. Empiezo contigo, Ray. Seguro que muchos de vosotros ya le conocéis. Ray Loriga, escritor, guionista, director de cine. Y más datos, voy a dar cuatro pinceladas para los despistados que no le conozcáis bien. Debutaste como escritor en el 92, con tu libro Lo peor de todo. En el cine, con la película La pistola de mi hermano. Fue en el 97, ya hace unos cuantos años. En el 2007 dirigiste la superproducción Teresa, El cuerpo de Cristo. Y es también autor de numerosos guiones que han rodado Carlos Aura, Daniel Calparsoro. Si me equivoco en algo, me corriges. Y como novelista tienes en tu haber el premio nacional de Alfaguara, Alfaguara de novela. Que te lo dieron en el 2017 por tu libro Rendición, ¿correcto? Sí. Vamos a darle un aplauso, venga. ¿Cómo estás? Bien. ¿En qué follones andas metido escribiendo? En un follón muy solitario que se llama Escribir novelas. Que es lo que ha sido mi vida, aunque he dirigido y he escrito películas. Sobre todo soy novelista y la soledad es mi estado natural, donde vivo todos los días pre y post confinamiento. ¿Te llevas bien con ella? ¿Te llevas bien con ella? Sí, sí. Me llevo mejor con la soledad que con cualquier otra cosa. Las dos cosas que más me interesan en esta vida se hacen en soledad, que es leer y escribir. Las dos cosas se hacen solo. La soledad de leer es menos solitaria porque estás con alguien, con Mary Shelley, por ejemplo, no estás solo del todo. Y en la de escribir, desgraciadamente, estás bastante más solo. Pero bueno, mientras se escribe siempre él es claro. Y a mi izquierda tengo una cara que para vosotros seguro que es muy conocida. Está saliendo últimamente en medios de comunicación, televisiones. Margarita Yacovenko, ella es periodista del país. Antes estuviste en la revista Playground. También has sido redactora de La Opinión de Murcia, del periódico de Cataluña y también es escritora. Tu debut literario fue en el 2020 con la novela o relato autobiográfico Desencajada, en el que casualmente también escribiste sobre la soledad del inmigrante. ¿Le damos un aplauso? Sí, si queréis. También, también. Sí, sobre la soledad y sobre todo el momento de soledad, porque la escribí en el confinamiento, en el momento más duro del confinamiento, durante esos casi tres meses que estuvimos sin salir de casa. Entonces, la soledad, evidentemente, en mi caso, quizá no sea tan elegida, sino impuesta desde hace muchos años, pero he aprendido también a estar con ella y a soportarla, más bien. Bueno, te quería preguntar a los que sois migrantes, la soledad es esa mochila que tenéis que acarrear toda la vida, ¿no? La soledad y la búsqueda de identidad, sobre todo, ¿no? Al final, eso es una búsqueda que también es solitaria. Al final, la tienes que hacer tú mismo, por tu propia cuenta y tratando de entender qué es lo que eres, qué es lo que buscas, a dónde vas, de dónde vienes y dónde está tu hogar, ¿no? ¿Cómo se dice soledad en Ucrania, no? Por curiosidad. Es que hay varias palabras. Sobre todo, yo hablo ruso más que ucraniano, entonces sería algo así como... Y bueno, la verdad es que se puede interpretar como la soledad de tanto de estar absolutamente solo en un ambiente que es solitario, como también un momento, un estado vital, no solo físico, sino evidentemente un estado de tu propio ser, ¿no? Bueno, pues vamos a explicar, os voy a explicar brevemente para entrar en materia y empezar a disfrutar cómo vamos a organizar los próximos minutos. Hemos propuesto a Rai, también a Margarita, 12 obras de 12 escritores que son 12 joyas literarias y que son una invitación a disfrutar de la soledad y también de la lectura. No les hemos obligado ni mucho menos a leer esos 12 títulos, ellos han elegido dos y de esas dos obras, de esos dos autores han seleccionado un fragmento, un párrafo, una frase que mejor describa o conecte con el concepto de soledad. Después los leerán en voz alta. Así que Rai, empiezo contigo, cuéntanos qué textos, qué libros has elegido, qué autores has elegido y por qué. Bueno, cuando me propusieron esta participación y conocía bien el catálogo de Alianza y en concreto los libros que habíamos seleccionado bajo este epígrafe de la soledad, creo que quitando uno que te pedí, todos los demás los había leído ya, con lo cual me fue… y eran todos libros que me gustan, fue complicado elegir, ¿no? Y por alguna razón escogí Peter Hanke y Mary Shelley, el Frankenstein de Shelley. Y bueno, le venía comentando ahora a Giselle que como tenemos poco tiempo probablemente me enfoque más en el Frankenstein de Mary Shelley, aún recomendándoos a todos a Peter Hanke, que es uno de los escritores de los que más he escrito y de los que más he hablado en público y que más me gustan, os recomiendo encarecidamente la lectura de Peter Hanke, de cualquiera de sus libros. Este del que iba a hablar, que voy a hablar poco, se llama Ensayo sobre el lugar silencioso, que no es otra cosa que el retrete, pero como en todos los ensayos que hace Peter Hanke, ensayos sobre el cansancio, ensayos sobre el aburrimiento, pertenecen a la naturaleza primigenia de lo que es un ensayo, que es hablar con voz propia en un estilo particular sobre un tema concreto. Es decir, que no es un ensayo empírico, sino simplemente una excusa para empezar a andar en la escritura. Como ensayo sobre el jukebox, que es otro maravilloso donde describe un viaje por España buscando un jukebox que no encuentra, porque no había muchos jukebox en España y no los hay todavía, y entonces va por todo esto que ahora llaman la España vacía, recorriendo Logroño, Burgos, muchos sitios de Castilla-La Mancha, Extremadura, en busca de un jukebox que no encuentra más que una vez, encuentra uno en Logroño y mientras tanto va describiendo su estado de ánimo, mientras pasea, básicamente, como el paseo de Bálser, pero alargado por media España. Y, como digo, es un escritor que me encanta, pero siendo Frankenstein una obra tan grande que ha repercutido de tantas maneras en el imaginario popular y al mismo tiempo creo que no muy conocida. La gente conoce mucho la leyenda de Frankenstein, pero no el libro. Y el libro, tanto por sus valores estrictamente literarios, que son prodigiosos, por su complicada estructura, la manera de tejer una historia dentro de otra historia dentro de otra historia, su naturaleza semi-epistolar, la concepción del libro, que es brillante, y por la propia autora, Mary Shelley, que me pareció un personaje desde luego y una escritora formidable y que está llena de sorpresas, incluso hoy en día, o sea, poco que te pones a ver de dónde viene, cómo es, cuándo escribe este libro. Este libro hay que pensar que lo escribe lo que consideraríamos ahora una niña. Está escrito, la historia original, la escribió a los 16 años y el libro lo publica ya con correcciones, la segunda edición lo publica en el 18. Luego todavía habrá una tercera edición que hace en el 37, si no me equivoco, en el 34, ampliada por el consejo de su pareja, Pure Sealy. No como se dijo en su día, escrito por él, que eso se ha dicho mucho y hasta la extenuación, y es una absoluta mentira. Le hizo una labor editorial en el sentido de confiar en su criterio mientras escribía el libro y hubo un intercambio intelectual entre ambos, pero el libro evidentemente lo escribió Mary Shealy. Mary Shealy es una niña, digamos, extraña para este tiempo, para aquel tiempo y para todos los tiempos, ¿no? Y tiene que ver con su propia familia, su madre, Wassencraft, que es como se llamaba, que es el primer, el nombre, perdona, el padre se llamaba Goldwyn, era un hombre en aquella época filósofo, muy interesado en la ciencia, amigo de James Watts, amigo de Erasmus Darwin, que era el abuelo de Charles Darwin, y estaban al día en su casa de todas las novedades de lo que fue la era prodigiosa de la ciencia, el gran cambio de todos los inventos. Ahora nos creemos que estamos inventando mucho porque hemos inventado el iPhone 7 y en aquella época pues empieza la revolución industrial, la máquina de vapor, los cambios prodigiosos en la ciencia, que ni siquiera se llamaba ciencia todavía, la palabra científico no estaba acuñada, se llamaba filosofía natural, que tiene un bonito término, todavía no se conocía como ciencia ni a los científicos como tales. Y en ese ambiente, su madre, que era filósofa, feminista, que escribe el, que está considerado la piedra fundacional del feminismo en Occidente, que se llama, además con un título nada engañoso, Vindicación de los Derechos de la Mujer, y está publicado en 1792. O sea que estamos hablando de una mujer realmente avanzada que pertenecía a un ambiente cultural de élite y a los 17 años, 16, ya era capaz de pensar, escribir y saber todo lo que este libro incluye, que no es simplemente la historia de un monstruo, como hemos visto en las películas, sería la historia de dos monstruos, el monstruo que crea al monstruo, el dios aquí es un monstruo, es una historia que al mismo tiempo que tiene todo ese bagaje simbólico de Prometeo, del golem, de aquel folclore judío, de la creación de barro, del desafío del hombre que pretende ser dios y jugar a dios, pero también la visión del propio monstruo como un remedio y un reflejo del propio ser humano, es decir, el ser humano que se alza ante su dios diciendo, ¿por qué me has hecho un monstruo y por qué me has creado para sufrir? ¿Y por qué me has hecho tan abominable? Y por qué me desprecias, que es un poco el canto o el lloro del hombre ante Dios. Y todo eso y muchas cosas más. Es fascinante el libro que nadie, que no lo haya leído y solo haya visto las películas de Frankenstein, claro, el Frankenstein de Mary Shelley tiene poco o nada que ver con el Frankenstein que hemos visto en las películas, que es un señor con zapatones y tuercas que dice, uuuh, y anda así, porque este Frankenstein es un monstruo que nace como tal, que nace como un niño que empieza a aprender y que acaba leyendo a Goethe, que acaba leyendo filosofía de su época, que lee a Milton, que tiene discusiones sobre literatura, filosofía, poesía, arte, con su creador. O sea, es un monstruo que no se parece en nada al torpón zapatones que hemos visto, que solo mata a gente. Y es un libro que está estructurado de una manera tremendamente curiosa, recurre a una cosa muy de la época, de la literatura gótica, de la falsa novela epistolar, donde alguien encuentra a alguien que le cuente una historia y mientras escribe unas cartas a su hermana, un capitán de barco, que ha encontrado a este doctor Frankenstein en el Ártico, le empieza a narrar lo que le está contando este doctor, cuál es su desgracia, por qué ha llegado al Ártico en busca de un ser extraño que mora por el Ártico, que resulta ser este monstruo, que curiosamente en la novela la palabra monstruo no existe, se le llama diablo, se le llama ser, se le llama criatura, se le llama de mil maneras, pero nunca monstruo. Y luego está otra tercera parte, incluye muchas más, pero tiene otra tercera parte que es a mí probablemente la que más me conmueve, que es la propia narración del monstruo de sí mismo. Cuando el monstruo cuenta cómo fue creado su primer aliento de vida, las primeras sensaciones de miedo, de hambre, de ira, de no comprender, de cómo se va haciendo al mundo y a sí mismo, y cómo va aprendiendo realmente la narración de un niño. Si un niño pudiera acordarse del día en que nació, lo contaría como este monstruo lo cuenta. Y esa es la parte en la que se funde con el lector y crea una criatura no solo empática, sino que produce una enorme simpatía y donde uno se ve más reflejado como lector realmente es en la figura de esta criatura, de esta criatura desvalida, de aspecto horrible, por dentro y por fuera, lleno de miedos, que además intenta, intenta como todos los seres humanos, primero las cosas por el buen camino, hasta que el rechazo de los demás le va volviendo el ser detestable que acaba siendo. Es una novela absolutamente maravillosa, creo que cada día que pasa es más bonita. La leí hace muchos años y la he releído. Y más que recomendable para los que nos hayan acercado, que merecería mucho la pena que lo hicieran y desde luego que desoyeran los cantos de esa simplificación de este hermoso libro que se ha hecho por medio del cine y de la cultura popular. Margarita, ¿tú qué libros has elegido? Cuéntanos. Yo he elegido Yerma de Lorca y El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. La verdad es que ninguno de los dos libros estaban en el catálogo propuesto, así que gracias por haberme dado la libertad de haber elegido los que he querido. Los dos para mí transmiten una soledad muy intensa, muy distinta también, porque además opino que al final hay tantas soledades como personas y cada uno la vive de una manera y tiene unas experiencias muy diferentes. En el caso de El Gran Gatsby, es una soledad que está rodeada de personas. Él constantemente está rodeado de gente, invita a multitudes a su casa, espero no estar desvelando mucho de la sinopsis del libro, pero bueno, es lo que hay. Y al final, desvelaré también el final. Es verdad que te das cuenta de que a lo largo del libro hay como un relato constante de algo perdido, de algo que él está buscando, que en su caso es el amor, que no consigue, porque además es una idea que él tiene del amor que evidentemente ya se ha desvanecido, es una ilusión, se enamora de Daisy, una niña rica, y cuando él se va a la guerra no se puede casar con ella porque él en realidad es pobre. Entonces lo que hace es construir un personaje cuando ya lo conoce, ya es un personaje, ya es Jay Gatsby, aunque su nombre real ni siquiera es ese, y lo único que intenta a lo largo de todo el libro es lograr que ella vuelva a poner su atención sobre él. Para eso compra una mansión enorme, justo instalada en frente de la bahía, o sea, en frente a la casa en la que vive Daisy con su marido y su hija, y pasa todas las noches, sobre todo de verano, invitando a muchísima gente a su casa, haciendo unas fiestas tremendas, con jazz, con alcohol, con toda clase de personas, casi todos los que llegan ni siquiera llegan con una invitación, entonces es en plan que entre todo el que quiera en la mansión y nadie conoce a Gatsby realmente. De hecho, en el libro hay algunas de las primeras frases de los primeros capítulos que dicen, pero en realidad, ¿quién es Gatsby? Y nadie sabe quién es Gatsby, incluso el narrador, que es Nick, habla con él en un momento sin saber que está hablando con el anfitrión de la casa. Y hay unos momentos que son muy claros de la soledad que vive el personaje, que es cuando sale al anochecer a mirar esa luz verde que proyecta la casa de Daisy al otro lado de la bahía y se queda contemplándola durante horas, incluso anhelando volver a encontrarse con ella y lo fabrica todo de tal forma que puedan volver a reencontrarse y de esa forma intentar recuperar ese amor perdido que él creía que existía entre ellos y que luego vemos que no. Gatsby al final nace solo, crece solo, se crea a sí mismo solo y muere solo, siento decirlo, pero muere al final y a su entierro solo va su padre, Nick, y los que trabajaban en su casa. Daisy no le mandábamos ni una triste flor, ni una palabra de despedida, ni nada, porque ella sigue con su juerga, con su marido y su dinero y su bonita vida en la que no hay sentimientos, no hay lugar para sentimientos tan tristes y melancólicos. Aún así, a lo largo de todo el libro ves que cada uno de los personajes es un personaje solitario a su manera, cada uno tiene una especie de soledad interna que traslucen sus palabras, sus actos, incluso cuando están todos juntos te das cuenta de que en realidad están juntos pero no están conectados el uno con el otro, hay un constante pesar cuando lo vas leyendo y al final la sensación que te genera el libro es que acabas de leer la historia de unas personas que son muy tristes y están muy solas, a pesar de todo eso, todo ese glamour y todo lo que intentan presentar, todas esas camisas de seda, esas pieles, esos coches caros, al final dentro de cada uno reside una soledad muy propia y muy... Sí, sobre todo porque además te das cuenta de que está retratando una época en la que la gente ya se estaba dando cuenta que las grandes ciudades, porque esto ocurre en Nueva York, las personas están como en un cuadro de Hopper, absolutamente solas, sentadas en una cafetería, desayunando, años 20, esto se publica en el 26, no sé si 25 o 26, personas solas que van a trabajar, igual que ahora vamos en el metro y todos estamos absolutamente solos, pero estamos todos en conjunto y en nuestra soledad conjunta, y es el momento en el que también el narrador cuenta que los años 30 que van a llegar va a ser ya la soledad absoluta, de hecho hay un episodio en el que lo dice tal cual. Y luego en contraposición, Yerma ocurre en un lugar completamente diferente. La soledad es completamente distinta porque estamos hablando de la soledad de una mujer que vive recluida en su casa por culpa de su marido, una mujer que intenta tener un hijo pero no puede y que pasa a lo largo de, bueno, son cinco años que relatan estos intentos de tener un hijo con una persona de la que ni siquiera está enamorada y que ya al final piensa que es por culpa de eso por lo que no puede engendrar un niño. Y es la búsqueda constante de ese también ese deseo incumplido y ese deseo que al final ella cree que la podría sacar de la soledad igual que Gatsby creía que el amor por Daisy le sacaría de la soledad y le permitirían vivir en pareja. Pero claro, en el libro de Yerma el paisaje es completamente distinto. Estamos hablando de unos campos andaluces donde evidentemente el paisaje es desolador muchas veces porque lo único que ves es el horizonte. No estamos hablando de una ciudad abarrotada pero vacía al mismo tiempo de sentimientos sino de unos paisajes en los que te pierdes y en los que es muy difícil encontrar una compañía. Y entonces también estamos al mismo tiempo viendo como esa mujer su marido la tiene encerrada en casa no quiere que salga sola de la casa tampoco y le tiene como pavor a que alguien pueda decir una palabra mala sobre ella y toda esa deshonra que podría venir y bueno al final también acaba con una muerte siento deciros que ninguno de los dos libros te lo van a perdonar. Bueno estoy segura de que las personas que hay aquí han leído ambos libros y están familiarizados con ellos y me gustaba esa idea de confrontar ambas soledades porque me parecen muy diferentes pero al mismo tiempo radican en el mismo sentimiento. ¿Cómo llegasteis a estas novelas? ¿Cómo os asomasteis a ellas? ¿Cómo llegaron a vosotros? Bueno en el caso de Peter Hanke es un escritor que siempre he leído como digo siempre creo que desde que leí El miedo del porteno ante el penalti que es una novela de los años 70 si no me equivoco pues lo leí de muy joven la debía tener bueno yo no lo leí en los 70 imagino que aquí la traducción llegaría ya más tarde lo leí como con 14 15 años y desde entonces he ido leyendo El chino del dolor prácticamente todos los libros que ha escrito los que escribió sobre sobre el conflicto de los Balcanes sobre sus viajes por esa zona y todos los libros que me han caído en las manos de Peter Hanke además de obras de teatro y guiones de películas como los que hizo con con Magnífico Wim Wenders uno de los trabajos de colaboración más bonitos entre escritor y director que ha habido y la verdad es que que ya te digo no ha llegado a este libro sino que ha sido como un carril y en el caso de Frankenstein pues lo leí hace muchos años probablemente a finales del colegio cuando estaba finalizando el colegio lo leí para un trabajo de mi colegio iba a un colegio inglés y era un tipo de lectura del Gran Gasby también por ejemplo que eran obligatorias en el colegio y me fascinó y luego he vuelto a él con bastante frecuencia la última edición además que encontré que es una edición de Cambridge anotada por el MIT que es para una edición muy bonita que es con con anotaciones para científicos filósofos ingenieros y todo tipo de creadores se llama así es una edición maravillosa que hizo la universidad de Cambridge con años y años de trabajo donde va dando pistas filosóficas científicas no tanto para decir esto está bien o está mal porque no es un libro científico realmente a pesar de que curiosamente Mary Shelley había su padre había conocido a Galvani que es de donde viene la palabra galvanizar que es el que empieza a meter electricidad en seres muertos para comprobar con una rana como con impulsos eléctricos había movimientos musculares cosa que da pie a la biología moderna y consiguiente otras cosas que nos puedan reanimar con esos cacharros cuando te da un infarto y muchas cosas más y todo el movimiento eléctrico en las neuronas etcétera todo esto nace de de Galvani y ella conocía estos experimentos primeros por medio de su padre de su casa y los había había tenido un trato directo con todo esto tanto ella como Shelley habían ido a espectáculos científico mágicos que se hacían en la época donde donde daban calambrazos a muertos y entonces la gente salía desfavorida y entonces por otro lado esa parte fantasmagórica gótica también que es parte de este libro con la parte científica y en este libro anotado precioso de Cambridge no se trata tanto de ver lo que es científicamente correcto del libro que no es un libro científico sino de las posibilidades que todo esto tiene para la filosofía la ética y la ética de la ciencia que es un tema aquí muy importante en este libro ahora que estamos hablando de inteligencias artificiales y los controles éticos que todo esto conlleva o la propia energía nuclear y sus dominios éticos en este libro también se plantean estas cuestiones y si lo que hemos creado al final no es moralmente aceptable y hasta qué punto un científico cuando se está criando en la alta ciencia como es el caso del MIT no debe tener siempre un componente ético y todo eso está en el libro es curioso que este libro además es un libro que habla de unas profundas soledades la profunda soledad de un creador y la profunda soledad del monstruo creado curiosamente fue un libro cuyo germen fue la compañía porque es bien conocida la historia tan bonita de donde nace esto Mary Shelley y su novio que no es su marido porque ella se enamora de un hombre casado que era Mary Shelley el poeta y en contra de toda la sociedad y de todos ella se va con él cuando ella tiene 16 y el 21 y se van a vivir juntos se queda embarazada de un hijo que luego pierde que será el primero de los tres hijos que perderá hasta por fin tener uno propio se le mueren tres hijos por el camino y en un viaje que van a visitar a Lord Byron en Suiza con una prima de ellas que se llama Clement y está el médico de Lord Byron íntimo amigo John Polidori y en una noche hablando de fantasmas europeos y fantasmas de los que han oído hablar en Alemania se proponen el juego de que cada uno de ellos escriba un pequeño cuento de fantasmas de terror y curiosamente la única que acaba escribiendo algo realmente sólido es Mary Shelley este pequeño germen de esta pesadilla que ella tiene con esta creación que por otro lado también afecta de alguna manera todos los traumas anteriores y posteriores que ella va a tener con la propia creación con la maternidad es decir la creación de algo que puede salir mal como efectivamente le pasa a ella por otras razones a menudo pero se ve muy claramente como hay esa conexión de lo de dar vida aunque ponga el subterfugio científico pero está el acto de dar vida y sus consecuencias y ella es la que acaba sacando este libro es decir que Lord Byron relata unas historias que había oído sobre vampiros en Transilvania del vampiro Vlad en un viaje por los cárpatos que Polidori el médico de Byron escribe acaba relatando en un libro de su propia invención que se llama El vampiro que curiosamente es el germen del vampiro que todos conocemos el de Bram Stoker o sea que de esa reunión salieron salieron bastantes monstruos finalmente ¿y tú Margarita? ¿cómo llegaste a estas obras maravillosas? yo creo que a Yerma llegaría bueno creo que ambos llegaría a la misma edad más o menos terminando bachillerato Yerma porque estudiamos a Lorca en bachillerato pero leímos La casa de Bernarda Alba y La zapatera prodigiosa y ya luego a partir de ahí empecé a investigar más y para mí La casa de Bernarda Alba Bodas de sangre y Yerma son como los tres libros trágicos que releo cada cierto tiempo y son mi producción favorita de Lorca y creo que tienen un un idioma propio y que luego se ha ido copiando o ha ido ¿cómo decirlo? Sí inspirando a otros escritores probablemente para otros muchos escritores popular es la manera más eufemística de decir plagio Exacto También Y por la misma época que fue cuando empecé a leer a todos los autores americanos norteamericanos leí El Gran Gatsby y evidentemente releyéndolo ahora no lo había tocado desde los 16 o 17 años releyéndolo ahora evidentemente le he sacado pues muchísimas más lecturas que antes en su momento ya me fascinó pero claro ahora ya entiendes muchas de las cosas que cuenta de otra forma la vida en las ciudades después de yo crecí en un pueblo pequeño de Murcia entonces la vida en las ciudades la solitaria vida en las ciudades se entiende mucho mejor estando también en una ciudad grande y al final llegué un poco pronto y al mismo tiempo llegué lo suficientemente pronto como para luego poder releerlos y seguir sacándoles lecturas que es lo que creo que seguiré haciendo los libros se leen una vez los leemos muchas veces cuando somos jóvenes o estamos en la facultad o por aquello de te han obligado hay que examinarse pero luego hay que redescubrirlos y es cuando uno se da cuenta de lo mucho que te aportan nos ha venido a escuchar os ha venido a escuchar mucha gente tú ya lo has dicho Ray ¿por qué animáis a leer estas obras? vamos a a los que no hayáis leído Germa el gran Gatsby a Mary Shelley bueno es que yo ya he destripado los libros entonces no sé si alguien quiere verlos bueno pues por ejemplo a Lorca que es evidentemente Lorca me parece un no sé fue un genio y la obra que dejó a mí sobre todo me gusta mucho más su obra dramática que la poesía pero bueno es una opinión y vamos me parece básico si quieres empezar a escribir unos diálogos que sean sólidos y que tengan al mismo tiempo ese toque cotidiano y que sea como hablan las personas deberías empezar a leer a Lorca primero y después ya sentarte a escribir y Fitzgerald pues evidentemente estamos hablando de un autor que fue en su momento una figura básica en la generación perdida entonces es que es muy difícil recomendar a un autor tan grande porque es casi como recomendar no sé a todos los que evidentemente hay que leerlos son ya casi clásicos y tú y tú Ray ¿quieres añadir algo? bueno hay mil razones para leer estos dos libros que tramo en realidad o cualquiera de estos o cualquiera de la colección de Alianza que se es más feliz leyéndolos que si leerlos se es menos tonto y se pasa bastante bien el tiempo se me ocurren pocas cosas mejores que hacer que leer por ejemplo Frankenstein hay otra cosa que no había mencionado que no me atrevo a ser categórico en este pero puede que sea uno de los primeros si no el primer libro de ciencia ficción que se escribe porque siendo un cuento de terror gótico de alguna manera es también el principio de lo que luego será la novela de ciencia ficción no es extraño que la propia Mary Shelley luego por los años escribiera un libro realmente de ciencia ficción que curiosamente sucede en el 2100 o sea que tenía una visión a largo plazo y es una escritora y aparte también sería una bonita puerta para meterse no solo en este libro sino en el resto de la obra de Mary Shelley que una vez más como pasa en la novela el monstruo se come al creador en este caso el libro se come a la pobre Mary Shelley que casi no sobrevive su figura de este libro y escribió más cosas y de hecho este libro repito creo que ha sido poco leído para el tamaño del libro que es y sin embargo no hay quien no conozca la leyenda de Frankenstein que es el creador no el bicho creado y sin embargo no tanta gente como creo debería haberlo hecho se ha atrevido con el libro y merece todo la pena pues vamos ya si os apetece con la lectura de esos fragmentos que habéis elegido vale vale vamos con ello quien se anima primero Ray Avanti Margarita un poco obligada vamos a escucharte en el hechizado crepúsculo metropolitano a veces sentía una acosadora soledad y la percibían los demás empleados jóvenes pobres haciendo tiempo ante los escaparates esperando a que diese la hora de su cena solitaria en un restaurante jóvenes empleados al anochecer desperdiciando los momentos más intensos de la noche y de la vida acaso no he sufrido bastante que aún tratas de aumentar mi desdicha estimo mi vida aunque solo sea un cúmulo de aflicciones y la defenderé recuerda que me has hecho más poderoso que tú mismo mi estatura es superior a la tuya mis articulaciones más flexibles pero no siento deseos de alzarme contra ti soy tu criatura y seré incluso manso y docilante mi señor si tú también cumples por tu parte aquello que me debes esto un poquito más largo la naturaleza de la composición de Mr. Tostov se me escapó por completo porque justo cuando empezaba mis ojos se fijaron en Gatsby ahí solo de pie en la escalinata y mirando de un grupo a otro con aprobación su tez bronceada se estiraba atractivamente sobre su rostro y su cabello corto daba la impresión de recibir atención diaria no lograba ver nada siniestro en él me pregunté si el hecho de que no estuviera bebiendo contribuía a distanciarlo de sus invitados porque me pareció que se iba poniendo más correcto según crecía el regocijo fraternal cuando terminó la historia del mundo contada en jazz hubo chicas que apoyaron la cabeza en el hombre de su acompañante como cachorritas con cordialidad hubo chicas que caían de espaldas desmayadas juguetonamente en brazos de algún hombre o incluso en los de un grupo de personas sabiendo que alguien las detendría en su caída pero nadie se desmayaba para Gatsby ni una melenita la francesa tocó el hombre de Gatsby ni se formaron cuartetos cantores con la cabeza de Gatsby insertada en ellos Gracias por venir y por haber tenido la generosidad de compartir con nosotros este ratito así que un aplauso aplausos